A partir de esas conversaciones que hemos tenido, nos venimos a esta pieza donde se celebra la fiesta de Morse Cristianos. Esta conmemoración es muy interesante, hablando en este sentido, ya miramos un poquito la panorámica, la abrimos la óptica y lo vemos con más perspectiva, y entonces tendríamos que empezar diciendo que la cultura occidental, en absoluto, tendríamos los conocimientos y adelantos tecnológicos que tenemos si no hubiera sido porque a partir del siglo VII o VIII hubieran llegado los árabes con su conocimiento de meteorología, de medicina, de matemática, trayéndonos la traducción de los griegos, e hizo que nuestra sociedad occidental acelerara muchísimos años lo que habríamos tardado desde aquí a desarrollar todos esos conocimientos. Entonces, en principio decir que sin los árabes no cedíamos quienes somos, no habríamos llegado a la luna X, tardaríamos X años más. Eso es sin duda. Cuéntame la referencia del escudo. Y con referente a eso, después de esa colonización, que o ese estar toda la península, casi toda la península, menos el País Vasco y algunas zonas, habitadas por esta cultura árabe que estuvo 500 años en España, en unas zonas más y en otras menos, con diferencia de 300 años, se celebra, que es lo que aquí que comemora la Asociación de Moros y Cristianos, una fiesta que se inició en el pueblo de Alcoy, dos años después de la expulsión de los árabes, se inició una fiesta de moros y cristianos celebrando su expulsión. Y desde entonces, cantidad de localidades de toda la provincia se han sumado a ese tipo de fiestas. Y Crevillente es una localidad que lleva ya también muchos años celebrando este tipo de acontecimientos. Cuéntame la simbología del escudo. Sí, bueno, la psicología del escudo está lo que es la parte de izquierda, es exactamente el escudo de Crevillente, que está representado en la cara sur, puesto que está en la cara norte, y la mitad del escudo está representando a lo que es la fiesta de moros y cristianos, donde aparece la luna, la media luna árabe y la cruz cristiana o católica, y la corona que es la corona imperial.